EXTREME RULES 2018 V Team recientemente tiene uno de los papeles dentro de la empresa, que más puede brillar en estos momentos, ya que su libre imaginación y su clara manera de interpretar la situación, podría llevarse un apreciado título que quedaría en la historia de estos muchachos. Sé que hay gente que se va a molestar por esto, pero debo decir que Nia Jax debería recuperar su título ya que obtuvo solo dos meses de reinado y después todo eso se fue a la mierda, después del canjeo de Alexa Bliss ante Nia Jax, donde yo creo que Nia Jax se merecía más, porque podría enfrentar a féminas que podrían interfrenar el reinado así dejando un legado en la historia de alguna fémina, como Sasha Banks, Bayley, entre otras. Alexa debería perder el título ante Nia Jax, pero esto solo es mi predicción. Sinceramente creo que sería una buena elección dar más reinado a Carmela, porque ella es muy oportunista y es una de las ills más increíbles que hay en la empresa, donde los creativos darán el campeonato a Carmela, porque no creo que Asuka vaya a tener un reinado y un reinado un poco mierda como Brock Lesnar, ya que si Asuka gana el título sería una Brock Lesnar femenina, donde nadie le quitaría el título, pero para solucionar esto antes de que pase, deberían darle el título a Carmela. Sobre el reinado de AEI Styles tengo que decir que es el mejor reinado que he visto en toda la WWE, donde en Extreme Rules tiene que defender su título ante un Rusev que últimamente ha estado muy fuerte y con el apoyo de los fans, donde AEI Styles podría retener, ya que no creo que Rusev gane el campeonato máximo. Está claro que la WWE quiere quitarle el reinado aburrido que tiene los Bloodgeon Brothers, ya que para quitarles los campeonatos tuvieron que enfrentarlos con alguien que sean fuertes y para hacer esto, tuvieron que regresar a Kane y formar a Daniel Bryan con él, ya que se quedaron sin planes con Daniel Bryan, porque están reservando una lucha entre Daniel Bryan contra AEI Styles donde parecen que lo van a hacer en Westlemania 35 en algún futuro, donde Daniel Bryan y Kane, ganarán los campeonatos de SmackDown Live. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!